¿Qué es la herida de los personajes? ¿Qué es la herida de los personajes? Asclepio tenía dos hijos, Macaón y Podalirio, quienes habían heredado las virtudes de su padre. También laburaban en eso. La tradición dice que Macaón era cirujano, mientras que Podalirio era facultativo. Ambos eran tan útiles a los combatientes que en Troya, por ejemplo, se los dispensó del servicio militar y se los cuidaba en la retaguardia. Casi como imitación del funcionamiento del caldero de los celtas, mal podía ser una imitación cuando era anterior. Señor, como aquel caldero de los celtas que resucitaba a los soldados muertos, Macaón y Podalirio curaban a todos los heridos griegos que estaban a punto de fenecer. Y el poderío de los griegos parecía revitalizarse todos los días. Entre otros asuntos, Podalirio se había casado gracias a sus poderes curativos. Parece que en Caria, el rey del país, llamado Dameto, necesitaba de las facultades de Podalirio para salvar a su hija Cirna, que se había caído del tejado del palacio y estaba gravemente herida. Podalirio curó a la muchacha y durante la cura se enamoraron. ¿Viste cómo son esas cosas? Cuidado que va a doler un poco, abra un poquito la boca, cierre los ojos, etc. Bueno, se enamoraron. Más tarde se casó con Cirna y recibió como presente, como regalo, la península Caria. Tome, le voy a hacer este regalo. ¡Ay, qué será! A ver, lo que siempre soñé. Una península. Una península, la península Caria. Y allí fundó la ciudad de Cirno. No. Ahora bien, hay otros personajes famosos que tuvieron la suerte de encontrarse con Macaón o Podalirio. Hablemos de Filóctetes. Filóctetes o Filóctetes era hijo de Peante y Metone y además era el depositario del arco y las flechas de Heracles. Filóctetes había tenido que ver con la muerte de Heracles. Recuérdese que Heracles fue muerto porque fue obligado a ponerse una especie de camisa. Un manto. Estaba untada con un ungüento mágico que te abrazaba, pero con ese y que te quemaba la piel, que no te lo podía sacar. Total, se lo puso, no se lo podía sacar, se estaba muriendo. Estaba muriendo y dice, bueno, quiero morirme ya. Así que le pidió a sus amigos que hicieran una pira y lo quemaran. Pero nadie quería, vio cómo son los amigos, alguno los necesita realmente, se raca. No se puede pedir nada. Todos se negaron menos Filóctetes. Bueno, venís, venís, yo te voy a prender la pira, fue, hizo ahí, puso gomas de auto, todas esas cosas. Sí, sí, ferida de mi amigo. Y lo metió y dice, va, toma, quemate, dice. Pero antes de morir, Heracles hizo jurar a Filóctetes, único testigo de su muerte, que jamás revelaría a nadie el emplazamiento de la pira que estaba en el monte Eta. O sea, no lo hizo en la otra cuadra. Fue en un lugar bien retirado y Heracles le dijo, mirá, jurame que nunca le vas a decir a nadie dónde estaba esta pira humana, dijo mientras ardía. Bueno, tiempo más tarde, acosado a preguntas, Filóctetes rompió su juramento de manera extraña. En vez de romper el silencio, se trasladó, seguido por una multitud, en silencio, al monte Eta y sin decir palabra, golpeó con el pie en el lugar donde había estado la pira, con gestos significativos, enarcando las cejas. Ahora bien, Filóctetes figuraba entre los pretendientes de Helena de Troya y a título de tal se unió a la expedición contra Troya. Todos los príncipes que participaron en aquella gesta habían prestado juramento de acudir en ayuda del marido si es que alguien ponía en tela de juicio tal condición. Muy bien, fue a Troya, acaudillaba un contingente de 7 naves con 50 arqueros. Sin embargo, Filóctetes no pudo llegar a Troya junto a los otros jefes. Por la falta que había cometido al batir el lugar de la muerte de Heracles, los dioses lo castigaron. Él se creyó que era piola, pero no era piola. Lo castigaron igual. Hicieron que una flecha envenenada, de las que había dejado Heracles, se le clavara en el pie. Y recuérdese que las flechas de Heracles estaban impregnadas de la sangre de la hidra de Lerna, el segundo de los monstruos que componen su ciclo de 12 hazañas. Este veneno causaba, si no la muerte, dolores espantosos. Terminos. A Filóctetes se le produjo una llaga incurable que largaba un olor espantoso, largaba. Pronto el resto de los jefes lo abandonaron. No solo por el olor, sino también por los gritos que le arrancaba el dolor y que no podía reprimir. Y esos gritos no los dejaban dormir a los griegos. Claro. ¡Carré! ¡Qué sé yo! ¡Callate! Entre el olor y los gritos, nadie lo quería en la carpa. Filóctetes. Entonces Agamenón, el jefe de los aqueos, tomó la decisión de dejarlo ahí nomás en una isla. Lo abandonaron en la isla de Lemnos. Ahí estuvo 10 años abandonado. El pie se le pudría y se alimentaba de las aves que mataba con las flechas del arco de Heracles. Cuando la guerra de Torrella terminó, Filóctetes fue curado. Parece que Apolo sumió al herido en un profundo sueño, mientras Macaón, el hijo de Clepio, cortaba con un cuchillo la carnecita y lavaba la llaga con vino antes de aplicarle una planta secreta que había recibido del centauro Quirón y que eliminaba el dolor. Fue la primera operación con anestesia del Héctor. ¡Qué bien! Después Filóctetes murió en otra guerra. No me acuerdo por qué. Veamos qué sucedió con Télefo. Télefo es el hijo de Heracles y Auge. De todos los hijos de Heracles parece que Télefo es el que más se parecía en aspecto al padre. El aspecto de Heracles ya lo conocemos. Un tipo medio desnudo con una piel de león, más o menos como el comodín de los naipes de Victoria. Télefo vivía en Misia y luchó contra los griegos que se dirigían a Troya. Misia había sido una parada de los invasores y Télefo, cuando estos llegaron, salió a repelerlos. Mató a Teresandro, el hijo de Polínices, pero ¿quién se le presentó? Nada menos que a Aquiles, el más tremendo de los guerreros que ha existido. Y Télefo, asustado, quiso salir rajando. Pero durante la huida tropezó con una vid. Se cayó y Aquiles lo hirió en un muslo. Parece que el dios Dioniso había sido el causante de la caída porque Télefo no le había rendido los honores que se le debían. En fin, el caso es que la herida provocada por Aquiles era curable solo por quien la había provocado. Para espanto de Télefo, los griegos volvieron a hacerse a la mar y con ello se fue Aquiles. ¿Quién me cura? Dijo el tipo. Pasaron ocho años pasados. Los griegos reunieron a otro ejército y se concentraron otra vez en Misia. Pretendían llegar a Aulide, pero no sabían cuál era el mejor camino. Y allí en Misia estaba Télefo, con su herida sin cura, padeciendo un dolor insoportable. Al final, les dijo a los griegos, yo les voy a mostrar el camino, si Aquiles consiente en curar la herida que él mismo me hizo. Aquiles aceptó y aplicó un poco de herrumbre de su propia espada. Ya saben ustedes, si tienen una herida incurable, herrumbre de espada. Y se curó y guió a la flota, que llegó sin contratiempo a Aulide y luego a Troya. No sin contratiempo. No, no, caramba. No sin contratiempo. Contemos lo que le sucedió a París. Durante su juventud, París, que fue el que sedujo a Elena de Troya. A Elena de Troya. Alejado de Troya, había vivido en la montaña y allí había amado, entre los yuyos, ¿no? A una ninfa llamada Enone. ¿Qué hace ese, no? ¿Qué hace, Enone? Y tuvo con ella un hijo, Corito. Mucho mejor hubiera sido Corito. Sí. Pero no, era Corito. Bueno, más tarde, cuando París pronunció su célebre fallo sobre las diosas que ante él se disputaban el premio de la belleza, sintió deseos de abandonar a Enone por el amor de Elena, que una de las diosas le había prometido como soborno. Enone, pobrecita, que conocía el futuro, trató de disuadirlo, pero fue en vano. Bueno, entonces le dijo que si era herido, no tenía más que volver a su lado porque sólo ella conocía el medio de curarlo. Parece que Apolo, tiempo antes de que la ninfa conociera a París, le había dado como premio a sus favores el don del conocimiento de ciertas sustancias mágicas. Bien. Algunos años después, ya en los últimos del sitio de Troya, París fue herido y desesperado se acordó de la promesa de, no, yo aquella mina que me dijo, que si me llegaban a herir, que fuera, que volviera a su lado que ella me iba a vacunar porque tenía una... Y rápidamente le envió a Enone, un mensajero, para que la ninfa acudiese a curarlo. Un mensaje que decía, venía a curarme. Enone, rencorosa y enojada por haber sido abandonada, le negó sus auxilios. Y París, o mejor todavía, murió. No. Sin embargo, Enone no tardó en arrepentirse de su crueldad. Listo. Y acudió con sus remedios, esperando encontrar todavía vivo a su antiguo amante. Al saber que había muerto, se suicidó, arrojándose a una pira funeraria, probablemente la de Heracles. Que todavía ardía. ¿Vio cómo es? Sí, una cosa... Qué lástima, ¿no? Sí. Qué lástima porque no le costaba nada, lo curaba, se salvaba París, se salvaba a ella. Y todos felices. Y todos felices, el cantor y los guitarristas. ¿Sabe, Alejandro, que lo escuchaba y recordaba que Borges decía que de los géneros, él elegía siempre la épica, quizás por haber tenido antepasados guerreros. Es dudosa la razón esta. Porque si bien todas estas cosas... Yo creo que más bien lo hacía para molestar a los escritores realistas y psicológicos. Para jorobar, totalmente. Tanto elegía, cosuelto por ahí. Yo creo que en general el género épico, como buena parte de estas historias, no requieren guerreros. Porque la épica no es solamente cosa de la guerra. La virtud de este género, del género épico, es el valor, el coraje, la valentía. Y frente a esto, lo que se opone es el miedo a la muerte. Se dice, consecuentemente, que un valiente es alguien que sufre la muerte una sola vez. Mientras que un cobarde es alguien que la sufre cientos de veces antes de enfrentarse a la verdadera muerte. Sin embargo, sabemos que esta estrecha relación que hay entre las heridas y el amor invierte los tantos de todo esto. Por ejemplo, nuestro amigo Tristán, estando herido de muerte, es ahí que conoce las blancas manos de Isolda. Y a partir de eso, como usted decía, allí donde hay un herido y una enfermera, seguro, nace el amor. Pero de todos modos decía que no es del orden de la épica, porque finalmente hay dolores y hay combates en los que uno se expone que no tienen que ver necesariamente con el combate cuerpo a cuerpo y la vida. Sino en los que se arriesga otra forma de dolor. Un dolor para el que no hay analgésicos, para el que no hay tutía, como decían los viejos combatientes. No hay atutía, ese ungüento mágico que calmaba los dolores. No hay ninguna otra cosa que el tiempo. Y si el tiempo es lo que va a curar una herida, difícilmente esa herida sea soportable. Quiero decir que todo ese tiempo en que se va curando la herida, uno está muriendo. De modo que Corajudo es aquel que se expone una y otra vez a las posibles heridas del amor. Y que tiene que saber muy pertinentemente qué es lo que desea. Desea que lo que venga después de una escena en la que va a ser traicionado sea la muerte o quizás desea sobrevivir a ese momento. ¿Quién sabe lo que desea el amante cuando recibe en el momento culminante del cariño la puñalada? Y la puñalada... Es la hermosa milonga que se ha compuesto pensando justamente en todas estas cosas o tal vez en algunas otras. Escucharemos ahora esta agresiva milonga en la versión del Quinteto Real.